Ese ruido que oís es el desfile de sus pasos hacia ese abismo impasible de las horas por el que caen sus sueños y sus facturas, sus empleos y sus billetes de metro, sus deseos incumplidos y la matemática incompleta de sus besos, sus contratos temporales y su eterno desengaño, el ticket de la compra, la orden de desahucio, la carta de despido, el certificado de defunción y el traje de difunto. Es la soledad de los domingos bajo el tibio sol de marzo y el sabor a metal de los fracasos y ese escalofrío que nos recorre las vértebras y esa espuma del champán que apuramos como si fuera cianuro. Y el agujero en el pantalón y la caries y la metástasis y el vértigo y el desamor y todo lo que se fue y nunca será, y nunca, nunca será que cae como una lluvia de clavos sobre nuestros hombros atravesándolos. Gracias por ver el video.